Con una producción de 400 desayunos y 600 almuerzos por día, el gobierno de Guatemala servirá mil comidas diarias en el renovado comedor seguro ubicado en la parte trasera de la antigua sede de Ferrocarriles de Guatemala, sobre la décima avenida y 19 calle de la zona 1 capitalina. Los alimentos serán servidos gratuitamente, de lunes a viernes, con lo que se espera contribuir a la reducción de problemas sociales como la pobreza y desnutrición crónica, afirmó el presidente de la República, Jimmy Morales, durante la reapertura del establecimiento. Es un privilegio poderle servir e intervenir donde hay más necesidad. Con ello, también se genera empleo para las personas que atienden, agregó el mandatario. Estos comedores sociales se están reaperturando y, por supuesto, están siendo supervisados para que tanto la dieta como todo lo que aquí se pueda dar a todas las personas a un precio súper accesible, pueda combatir muchos de los temas sociales. Temas de lucha contra la pobreza, temas de lucha contra la desnutrición crónica, temas de poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, el gobierno espera suministrar 14 mil 700 raciones mensuales, atendiendo con desayunos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana y con almuerzos de 11 a 14 horas. Así es, tenemos planes que para antes del 15 de noviembre estén inaugurados los 15 y eso significa que van a continuar aperturados hasta el 31 de diciembre del 2019 y estaríamos prolongando los contratos para el 2020 dependiendo de cómo el contrato abierto vaya caminando. Pregunta, nosotros recibimos el ministerio con 9.78% de ejecución el 23 de abril del año 2018. Al día de hoy les comento que estamos con 55.12% de ejecución presupuestaria, cuando deberíamos andar alrededor de un 67-68% de ejecución en un parámetro aproximado. Tenemos la proyección que para fin de año vamos a estar reuniendo entre un 75 y un 80% de ejecución, lo cual sería la ejecución más alta en los últimos cinco años del ministerio. Gracias.